Especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública vivieron la concentración de plomo en sangre en menores entre 1 y 4 años de edad y encontraron que la prevalencia a nivel nacional es del 17%. En el estudio Intoxicación Infantil por Plomo en México, otras fuentes de exposición más allá del barro vidriado, explican que eso representa poco más de 1.4 millones de niñas y niños en el país, quienes tienen niveles de intoxicación de acuerdo con la norma oficial mexicana vigente. Las regiones con mayores prevalencias son la Pacífico Sur, Centro, Ciudad de México y Estado de México. A nivel nacional, dos terceras partes de la población reporta exposición al menos a un tipo de fuente de aquellas incluidas en el cuestionario. La mayor proporción se refiere al reporte de exposición ambiental, que es un 38%, es decir, más de un tercio de los hogares reportó este tipo de exposición y mayoritariamente se refieren a estar cerca de un taller mecánico o de pintura. En segundo lugar, reportaron uso reciente para preparar, consumir y almacenar alimentos y bebidas. En uno de cada cinco hogares se identificó al menos una fuente de exposición por oficios relacionados con la pintura y la soldadura. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.